En más de dos horas estuvieron estos tres perros encerrados en el maletero a 38 grados. Fueron los vecinos los que avisaron a la policía municipal tras escuchar los ladridos y lamentos de los animales. Como el dueño se guía sin llegar, los agentes tuvieron que romper el cristal para poder liberarlos. Tenían fuertes síntomas de deshidratación. Cuando llegó el propietario se excusó con que estaba en el teatro porque tenía entradas muy buenas. Ha sido detenido por maltrato animal.